El semenillo pasa por Moraleja del medio, lindando con Arroyomolinos en el punto más próximo de entrega de gas a Arroyomolinos. Afecta a la parcela de un particular de Arroyomolinos y lo demás es dominio público. O sea, el gasoduto pasa por la linde paralelo a la carretera de Corroverón. Pero hay algún tema de peligrosidad en eso o no... Está todo arrobado, al principio pasaban con cisternas y ahora se han hecho un gasoduto. Los niños pidieron a Moraleja, puesto de extermino de Moraleja, la carretera de Cotorredondo, el deslinde del camino para poder enterrar. ¿Pago a el lugar natural? ¿Perdón? Es ir a pago a el lugar de ayuntamiento. ¿Cuánto dinero se ha ingresado en el ayuntamiento en el 2017 en contexto de multa de tráfico? Pues según el departamento de ingresos de intervención, 4.640 euros. ¿4.640 euros? ¿Pero aquí cuánto le queda? 4.640 euros. Después que la empresa era contratada. ¿Cuánto dinero hay ingresados? No, 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 no. Pedimos los datos y son... Vale, seguimos. Edificio de Alievo. aquí estas deficiencias como han dicho vecinos sé que alguna vez ya se han susanado los planes de jugar y si a mí los vecinos no me hacen una consulta o me hacen una observación claro, si vos no se susana pero que vos ha preguntado deficiencias conservadas por vecinos y usuarios del avión tumbonas de la spa y esterillas eléctricas han desaparecido los baños turcos llevan tiempo sin funcionar los relojes de temperatura y horas no funcionan de hecho el de ahora ni está allá duchas mal respladas en agua fría y caliente en que de cien varas están luchando de momento de caer a ocea de momento de caer a ocea luego un discreto fiscal pide que se ponga como mínimo un cartel en la recepción del edificio de manera muy visible avisando a los vecinos barlados en moraleja en medio de las ventajas existentes por dicho pautamiento yo le garantizo al señor fiscal que hay vecinos que no le han informado hay un cartel se puede poner un cartel en retención vecinos desvarnados en moraleja en medio disculpame, contestamos a las preguntas pero dejen que la desarrolle que se ponga que vecinos desvarnados en moraleja en medio y que la vecinos para no haya que el edificio de ama que lo vean porque como no lo veas y no lo vean no te van a decir te van a encontrar lo mismo es puntualizarle que más que una pregunta debería haber hecho una propuesta pleno sobre esto ¿vale? porque nos pregunta si te respondo Juan referente a las tumbonas no han desaparecido las tumbonas siguen en su sitio las esterillas se retiraron hace más de 4 años por higiene y seguridad en el número 2 los baños turcos están averiados y están pidiendo presupuesto para la reparación ya que es un trabajo especializado y no lo realiza la empresa de mantenimiento que tiene contratada la ley el reloj se ha sustituido por una de natación y el otro lo están arreglando hubo una avería en la ducha que fue subsanada pero eso no quita que puntualmente falle el termostato y por ello lo deben de comunicar a los responsables de la instalación para que lo resuelvan los propios usuarios y con respecto a la cinta al cartelito evidentemente pues tomamos la consideración de la propuesta ¿qué ha pasado con la pintura en los pasos de Teatro Ríos? en el principio empezaron a citar el timón y ya está claro esta como es mi área te voy a contestar con otra pregunta ¿vale? después de leer de lo que tenemos en servicios tenemos nueve personas laborables trabajando una barrendera siete personas de baja y cuatro personas que hemos tenido que contratar para suplir bajas una excedencia y dos bajas definitivas que han pasado a la seguridad social si crees que con este panorama aparte de atender todo el municipio con una sola barrendera de las cinco que teníamos que tenemos cuatro de baja desde hace más de seis meses podemos pintar también vasos de cebra pues aquí estamos para que me lo expliques evidentemente es una falta de personal no damos abasto con lo que tenemos si queréis tenido otra vez lo que tenemos de baja porque te has quedado un poco no, no, no no sé el ajuntamiento el ajuntamiento está para solucionar un problema no para hacer una solución un problema sino para que exista un problema y crear una solución un pedido de comienzo porque quiere continuar otra pregunta por favor ¿qué consecuencias ha tenido esto para la jurisdicción? fueron unos meses y no han tenido ninguna dosis no han tenido ninguna dosis ¿a qué se le dieron el brazo? a la hoja médica de la intervención ¿no han tenido ninguna dosis? muchas gracias por su interés muchas gracias ¿hay más preguntas? ¿el grupo popular? el grupo el grupo en mis más lugares pone el grupo perdón a mi no me han dado la pregunta del grupo popular ¿te has venido ayer con carácter con congencia y consideramos contestarla? ¿cómo Juan? podemos ver que está copiado ¿se podrían no contestar? Juan se podrían no contestar pero consideramos que se contestan y realmente el grupo indica que son 24 horas de la aceleración de la intervención o sea legalmente presentadas están otras cosas que vos consideréis no con el concerto bueno agradeceríamos que se presentase en antes pero bueno pues si la mujer vamos a contestar el grupo popular ha recibido comunicación por parte de un antiguo directivo de una asociación sin ánimo de lucro que actualmente realiza su labor en instalaciones municipales donde comunica que el día 14 14 de febrero de 2018 hacía entrega de un escrito en el registro municipal dirigido a la alcaldesa y a los grupos en audición donde se ponía de manifiesto una serie de presuntas y de realidad el grupo municipal popular realiza las siguientes preguntas es cierto lo anteriormente expuesto existe un documento registrado en el ayuntamiento 14 de febrero de 2018 por este directivo si que medidas ha tomado o va a tomar el equipo de gobierno en relación a esas presuntas irregularidades pues como en todos los casos ponernos en conocimiento de los servicios jurídicos del ayuntamiento si se aprecian indicios de irregularidades más allá del testimonio de una persona con interés personal en este asunto además de esto por el escrito se desprende que esta persona va a presentar como es su obligación y la de cualquier ciudadano denuncia ante el conocimiento de cualquier indicio de actividad delictiva si el ayuntamiento considera que ha sido perjudicado por alguna de estas actuaciones se personará en legítima defensa de los intereses de todos sus vecinos como venimos haciendo desde que tomamos posesión ¿Por qué no se ha solicitado este escrito a los grupos en oposición como el remitente solicita? El remitente no solicita nada en este escrito de lo que está dicho No hay más preguntas de los diferentes grupos pasamos al punto de los grupos ¿Algún ruego? El concejal Antonio Botrino tiene un ruego al pleno Yo es un ruego más que nada para información de los vecinos ante las informaciones perdidas en ciertos medios como Facebook Paso a leer el informe solicitud de información del Ayuntamiento de Manalegia en relación a los trabajos realizados Parque del Arroyo del Caño viene motivado por una de las preguntas que hizo el Partido Popular en el pleno de diciembre del 2017 El objeto del presente documento es informado en relación con la documentación transmitida por parte del Ayuntamiento de Manalegia de Manalegia en Medio mediante Correo de Electrónico 21 de diciembre del 2017 en la que se solicita información relativa a los trabajos de Tala realizados en Parque del Arroyo del Caño en el término municipal de Manalegia en Medio ya que han recibido varias preguntas al respecto por parte del Grupo del Partido Popular En atención a dicha solicitud procede a informar lo siguiente Con fecha de registro de salida del 13 de mayo del 2017 el Ayuntamiento de Manalegia en Medio remite a espíritu a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio por el cual se solicita la restauración de BEP denominado Parque Jardín Botánico de Manalegia en Medio Ajunto a dicho espíritu remiten el proyecto de la creación del parque Las labores planteadas por el Ayuntamiento para la restauración son las siguientes limpieza integral limpieza de parcela revisión de red de riego adecuación de las zonas del paseo pintas de papelera banco de estaciones sobre la vegetación En relación al arbolado se indica que debido a la falta de mantenimiento del mismo falta de podas de sanamiento falta de riego muchos ejemplares de los árboles presentan abundantes ramas secas deformaciones de copas y en algunos casos signos de muerte Asimismo la documentación remitida describe las actuaciones a realizar en cada caso entre ellas podas eliminación de ramas secas cortes reposición de ejemplares cortados Teniendo en cuenta que uno de los objetivos planteados por el Ayuntamiento es la restauración de este espacio así como la plantación de especies autóctonas propias del municipio la Dirección General de Medio Ambiente plantea realizar las siguientes actuaciones podas de mantenimiento cortas de arbolado tratamiento de mantenimiento internacional de suelo plantación de varios tipos de especies mejora de infraestructura reparación del camino reparación y mantenimiento inmobiliario y otros elementos cartelería dichas actuaciones se comunicaron al Ayuntamiento de Malagia Medio antes del inicio de los trabajos para su aprobación las actuaciones de adecuación de la vegetación se está realizando por la Dirección General de Medio Ambiente mediante personal especializado en este tipo de trabajos las podas trabajos de limpieza eliminación de rama seca la eliminación sobre la totalidad del arbolado existente de arroyo organio aproximadamente 570 en relación con los árboles cortados procede indicar que se ha actuado sobre 36 árboles de especies de una especie alóctona alóctona concretamente chopos híbridos euroamericanos de aproximadamente 25 o 30 años de edad pasados de turno de corta en todos ellos se observan signos de deterioro de distinto tipo con ramas secas y quebradizas gongos en la base que indicaban pudrición de la madera raíces levantadas indicativas la falta de capacidad de sujeción del arbol estos signos indicaban un grave riesgo de caída de dicha arbolada ¿vale? el informe continúa especificando hago referencias sobre todo a una publicación que hizo el Partido Popular llamándonos criminales el crimen del arroyo del caño el 29 de octubre que estaba realizando por parte del equipo del Partido de Guadarrama lo que yo le robaría al Partido Popular que antes de publicar cosas de estas llamándonos criminales a este equipo de gobierno cuando ni siquiera ha puesto un solo ramo que actuaba todo el Partido de Guadarrama que concuerde la información ¿vale? porque visto lo visto evidentemente hemos portado un riesgo para todos los ciudadanos y todos los vecinos que iban al parque a este que añadir que tenemos un colector el colector sur que pasa totalmente por debajo del parque y que gracias a estos árboles de 25 años lo tenemos totalmente semi-oscurrido a veces hay un torrente de agua pues salta toda la mierda por el parque y bueno pues tenemos que llamar a canal a ver si nos quitan las raíces y tiene que venir a desagascarlo y todo eso entonces los árboles más que un un por así decirlo eran un estorbo para el parque entonces yo creo que queda sobradamente informado con el informe que nos manda la Comunidad de Madrid de la situación que tenían esos árboles vale entonces me ruego que por favor antes de llamarme personalmente al equipo de gobierno criminales que por favor la siguiente vez hablemos un poquito antes y nos llegaríamos a este punto pues levantamos la sesión muchas gracias a todos pasamos al turno de preguntas gracias